El Jilguero Lo saque de la jaula y eso Y con mi madre le reventamos el granito Y esperamos, y lo podria meter en la jaula yo Y ahora esta mejor Bueno, no necesitaba esponjado Pero ahora esta mejor Bueno, aca estan, vieron Y tambien cambie la jaula En esta jaula antes tenia el cardenal El rojo que se me murio tambien Por el granito, lastimosamente Se que a esa Esa vez llegue tarde yo A explotar el granito Bueno, tengo que conseguir un palito mas grande Aca en el Jilguero y eso Aca esta el Jilguero Es la jaula que tenia el cardenal Tengo que cambiarle un palito Y ponerle uno mas grande Porque en ese Va a quedar medio incomodo Ahí el Jilguero Ya tiene el alpiste Y el agua Esta jaula tiene ya como Dos años y medio ya La compre en 2018 Justo para el cardenal No, bueno El cardenal Vino con esta jaula aca Porque primero compre la jaula a mi abuelo Y despues Mi abuelo compre el cardenal aca que tuve antes Y se me muestra Que me duro un año medio Lo tuve desde Febrero del 2018 Hasta Hasta febrero del 2019 Justo cuando vino, cuando compre este Jilguero Bueno gente Espero que le Que bueno Subiste grandeo solo para decirme eso Del cambio de la jaula y eso Del granito que Que se lo protege A ver si en esta jaula Esta mejor ahora Es muy grande la jaula pero bueno Estos pájaros son chicos Son mas Mas como es Mas Mas para jaulas chicas viste Vieron Bueno gente espero que le haya gustado este video Si bueno No olviden de suscribirse y eso y nos vemos Chau Como ven aca esta mejor el video Ya esta la jaulita Aca subo otro video para mostrarle mejor Con luz y eso Aca A ver si ve mejor A ver si me enfoque bien la cámara Y eso Y eso Y la noticia que Que les dije Bueno una buena noticia Y una mala noticia Bueno gente Espero que les haya gustado el video Y eso Informarles del granito del Jilguero Nos vemos Chau 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 Chau